...es lo hizo Taimuri. Partieron. En la delantera, por el lado interior, Alcazada. Siberian Tiger gana terreno por los palos. Siberian Tiger al primer lugar, el segundo. Por fuera, Cat Force. Guadal avanza por el centro. Tres casi iguales, el cuarto para Alcazada. El quinto, Taimuri. Sexto lugar, si sabe. Séptimo, tres. En el último, el guapo. Comienzan a girar la curva. Siberian Tiger en la delantera. Segundo, Cat Force a un cuerpo. El tercero, a cuarto y medio, Alcazada. Cuarto, Guadal a dos. Va pasando por fuera, Taimuri al cuarto lugar. El quinto, Guadal. En el sexto lugar, el guapo. Último quedó presa al entrar a tierra derecha. Siberian Tiger en el primer lugar. Segundo, Cat Force. El tercero, Alcazada. El cuarto, Taimuri. Quinto, se ubica el guapo. Sexto lugar, por fuera, Pres. Séptimo, Guadal. Último quedó, si sabe. Últimos, doscientos. Siberian Tiger en el primer lugar. Taimuri al segundo. El tercero queda Cat Force. Alcazada, al tercero. Por fuera, atropella el guapo. Más abierto, Pres. Sigue acordar la instancia. Taimuri sigue atropellando el guapo. Siberian Tiger se defiende con pescueso. Se defiende con cabeza. Igualo, Taimuri. Venecento sacó ventajas. Y en la meta gana Taimuri. Siberian Tiger. El tercero, el guapo. Cuarto, Pres. En el quinto lugar, Alcazada. Tres últimos. Cat Force, Guadal. Y sí sabe. El triunfo en esta quinta carrera. El triunfo en esta quinta carrera. Gracias.